Pues un día Luis y yo dijimos, pues vamos a hablar de la monitorización del universo conocido y del más allá. Algo trivial, algo cotidiano, ¿no? Cualquier día que te quedas con tus amigos, virtualmente hablando, y te pones a charar de estas cosas, ¿vale? Sí, bueno, el planteamiento que pusimos es, bueno, cada vez estamos llevándonos más cosas a Azure, tenemos entornos más heterogéneos, además con el auge que está habiendo últimamente de open source, pues cada vez hay más soluciones diferentes, ecosistemas, pues eso, mucho más heterogéneos, máquinas Linux, máquinas Windows, contenedores, serverless, y bueno, dijimos, ¿y cómo unificamos toda esa monitorización? ¿Qué podemos hacer para monitorizar todo desde una forma, desde un sitio homogéneo, ¿no? Y que además sea una plataforma PAS y que sea fácil de administrar y fácil de mantener, y bueno, pues dijimos, ¿y si lo intentamos hacer todo con Azure Monitor? Y bueno, este es el resultado del experimento, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que les va a gustar. La verdad es que yo creo que has puesto el dedo en la llaga en los puntos principales, pero bueno, antes de nada, vamos a presentarnos, si te parece, y vamos a dar las gracias, como siempre, a los sponsors, que sin ellos estos eventos, pues serían casi imposibles de poder realizarlos y de poder tener esta repercusión, ¿no? Muchísimas gracias a todos y, bueno, pues un placer estar aquí y haber sido seleccionados. Y ahora vamos a presentarnos. Luise, te concedo el honor. Bueno, pues yo soy Luis López, aunque me conoce casi todo el mundo como Luise. Soy consultor senior en Insight, del apartado de soluciones cloud, tanto Azure como AWS. Soy también MCT de Microsoft. Me dedico a la formación, es algo que me gusta mucho. Y además, pues colaboro en un montón de comunidades cuando me deja tiempo la vida. Me podéis encontrar en Twitter, en ese hashtag o en ese nombre. Y poco más de mí. Roberto. Pues sí, yo tengo que plantearme en cambiar la foto ya, porque esa tiene unos cuantos años. Yo también trabajo con Luise en Insight como Solution Sales Specialist. Tengo el honor de ser MVP de Azure. Y, bueno, pues también participo en algunas que otras sesiones, conferencias y en comunidades como Azure Brains, en la que coincido de vez en cuando con Luise o, bueno, pues en la Global AI. Y me podéis encontrar, como siempre, en Robtejero. Y aquí estamos para contaros un poquito nuestra última o penúltima fumada, por decirlo así. No fumamos ninguno, pero bueno, que lo sepáis. Básicamente, la agenda es muy, muy, muy sencilla. Vamos a hacer un poquito de historia y de meditación contando chascarrillos. Luego vamos a explicaros unos cuantos escenarios, ¿no? Yo creo que Luise lo ha definido muy bien al principio. Y luego, pues un desafío y una solución, ¿no? Y luego, pues las preguntas y respuestas, pues estas las contestaremos por el chat cuando sea menester. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Lo que decía Luise, yo creo, ¿no? Que de todas estas herramientas de monitorización, Luise, que habrás utilizado alguna, ¿no? O te suena que has trabajado con alguna de ellas a lo largo de tu carrera. Con todas, ¿no? Con muchas y alguna más, ¿no? Pero bueno, relevantes, relevantes, Nagios, ¿no? Por ser una herramienta ya muy consolidada, con muchos, muchos años de antigüedad. Yo me acuerdo de usarla, pues, hace más de 10 años. Ya empezar a trastear con Nagios, PRTG, por supuesto, en mi época de administrador de redes. Entonces, pues, hincharme a configurar traps SNMP para recibir información de diferentes, sobre todo de routers. Sí, 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 sí. Manage en GIN también, una gran solución. Y, bueno, las demás las conoces de oídas, ¿no? Sabes que son todo herramientas muy potentes. Así es, yo he puesto estas así un poco aleatoriamente que me sonaban. Y yo también, o sea, el PRTG es un clasicazo de, te iba a decir, del siglo pasado. Efectivamente, también he utilizado Zavix, Nagios, SolarWinds, lo he ido utilizando en determinadas empresas en las que he estado. Y, por ejemplo, el DataDog últimamente sí que lo he visto que está muy cañero. Está muy fuerte en la parte cloud, está muy fuerte. En la parte cloud. ¿Sabes lo que estoy echando de menos? Aunque creo que ahora es cuando nos vas a introducirme. Estoy echando de menos las soluciones de Microsoft aquí, porque estamos viendo soluciones open source. Pues sí, pues sí. Estábamos viendo un poco soluciones open source, como dices tú, y queríamos hacer un poquito de historia, ¿no? Yo no sé si tú has llegado a desplegar estas soluciones, supongo que sí. Yo ya tengo mi edad, entonces, pues… He sido una persona feliz. Hasta hace un par de años. He tocado todos los palos de monitorización, por decirlo así. Y, pues, yo me acuerdo de empezar con Microsoft Operations Manager allá por el año 2000 y poco. No sé si tuviste tú el… Yo en esta época desplegaba Nagios. Solo Nagios, tú solo Nagios, ¿no? En esta época vivían Nagios. Pues, pues, este fue uno de los primeros productos que Microsoft trajo a su familia, ¿no? De monitorización, ¿no? Esto fue en base a comprar determinadas… Pues, como a veces hace Microsoft, uno compra determinados servicios, empresas y las integra con el tiempo. Y esta fue una de las primeras. Luego dio el salto a, en el año 2007, este seguro que ya te suena totalmente y con este seguro que te has pegado, ¿eh? Yo ahí seguía siendo una persona feliz y que dormía por las noches y vivía en PRTG. Sí. Pues, nada, este es el famoso SCOM, ¿no? El System Center Operation Manager, que hay unas cuantas versiones. Mira, estuve el otro día trasteando por ahí y dije, voy a ver desde cuándo, ¿no? Pues, mira, empezó las versiones en el año 2000 con el Microsoft Operation Manager y aquí vemos, pues, todas las builds que hay, ¿no? Desde 2007, 2007 R2, 2012, 2012 SP1, bueno, fíjate, y 2012 R2, ya, esto ya es, palabras mayores, 2016 y, bueno, esta es la última que está disponible. Fíjate qué cosillas más majas, ¿eh? 20 años, 20 años de monitorización nos observan. Pues, efectivamente, te iba a decir que esto es como casi lo de la luna, ¿no? Que unos se lo creen y otros no. Pero, bueno, el siguiente salto, yo creo que este ya fue un salto un poco más, no solo de monitorización de servicios on-prem, ¿no? De infraestructura clásica, sino esto ya, Assistant Center Advisor en el 2012, en el cual, pues, tenías determinados servicios que ya estaban en la nube. Ya Azure ya estaba en pañales, ya saludándonos a todos, así como diciendo, eh, eh, que estoy por aquí, ya puedes empezar a subir cosillas. Y yo sí que tuve la suerte de desplegar esta solución, aunque a la mayoría de mis jefes no le gustaba, no le gustaba nada. Yo no sé por qué, todo lo que estaba fuera de su terreno, de su coto, nada, no había manera. Y luego ya en el 2013, ¿qué te parece? Esto sí que ya lo hayas trabajado con ello, seguro, ¿no? Yo ahí ya empezaba con SCOM 2012 R2, sobre todo porque ya podía permitir la integración. Ya no recuerdo si era con Operacional Insights o era con la siguiente evolución, con el OMS. Pero ya podías tener, tener en la gente, pues igual que pasa ahora, como luego veremos, ya te permitía esa dualidad de enviar las métricas tanto a SCOM como a OMS. Creo que fue el siguiente salto. Pero vamos, por ahí ya empecé con 2012 R2, fue mi iniciación. Efectivamente, Luis. Este fue el padre un poco de todo Azure Operational Insights. El siguiente salto fue el famoso OMS, ¿no? De la cual hemos hablado muchísimas veces, hemos tenido sesiones en muchos foros. Y de OMS, pues por desgracia, por suerte, pues una evolución, la cual se ha separado en Log Analytics y en Azure Monitor, del cual hoy queríamos darle una vuelta más a todo este mundo de la monitorización. Básicamente, una vez que hemos hecho un poco de historia, hemos contado unos chascarrillos nuestros, cuando éramos felices o menos felices o vivíamos en paz y armonía. Y claro... Yo creo que en cuanto a la felicidad, con lo que vamos a contar hoy, es lo más cerca que vamos a estar de la felicidad, en tanto cuanto vamos a conseguir unificar en una sola plataforma, es una plataforma paz. Eso es lo mejor del mundo, porque hasta hoy siempre todos los productos, por H o por B, tienen alguna carencia, ¿no? Exacto. Azure Monitor las tiene, por supuesto, pero vamos, para los escenarios que vamos a aumentar hoy, yo creo que nos cubre el espectro muy, muy, muy bien y además a un precio, pues realmente contenido. Claro, claro. Y además yo creo que has empezado explicando al inicio de la sesión que hay que... ¿Cómo enfocar esto? ¿No? O sea, buscamos una solución que sea paz, o sea, que no tengamos que estar gestionando máquinas virtuales o servicios de terceros para que, pues te tengas que... Oye, que se me ha caído esto, ¿no? Que se me ha caído el otro. No, no, no. La solución está ahí, nosotros no la gestionamos, solo queremos el servicio y que me monitorice, por decirlo así, todo el universo conocido con todas las nuevas tecnologías que van apareciendo emergentes, ¿no? Esto es como lo que piden los jefes, ¿no? El hecho de no manejar infraestructura, no manejar almacenamiento, no manejar backups, no tener que estar peleándote con las políticas de retención o con la política de agregación de métricas, que siempre al final acabas perdiendo grano para optimizar el espacio de disco, altas disponibilidades y demás, pues esto te da una ventaja, ¿no? En Azure Monitor prácticamente te preocupas de cuántos días quiero que se me almacenen mis datos y un poco más. Y bueno, como mucho, si quieres hacer una exportación a una store, a un data lake para otro motivo o volcarlo hacia otro sitio, pero vamos, te puedes olvidar prácticamente de todo. Vale, pues mira, vamos ahora a contar una serie de escenarios. Yo creo que un poco vamos a ir desde el escenario más sencillo, más básico de hoy en día, en el que es todo cloud, ¿no? En el que todo lo tienes en Azure en este caso, que es muy, muy facilito, y cómo monitorizarlo, ¿no? Lo complejo o lo sencillo que es monitorizarlo, ¿no? Pues vamos allá. Mira, aquí tengo una suscripción de Azure y así de estas de buena, bonita y barata, en la cual tengo un grupo de recursos con una serie de máquinas virtuales. Muy bien. Mira, pues aquí un poquito de todo, ¿no? Mira, fíjate, tengo, a ver, tengo un Linux, que es un CentOS, ya sé que tú eres más de otra familia, tengo un Windows Server 2019, un contralor de dominio, un DC, y tengo por aquí una máquina con un RabbitMQ, o sea, que fantástico, ¿no? Un poquito lo que tenemos todos por casa, ¿no? Bueno, entonces, en principio, ¿cómo monitorizaríamos esto de una manera sencilla y ágil? Bueno, pues nos hemos creado un área de trabajo con Log Analytics, si no, pues ahora, si no, creamos otro para que lo vean, como se crea en tres pasos, y lo he llamado, monitoriza el universo conocido, ¿no? All over the world, the universe. Y desde aquí, bueno, pues desde aquí nos da una serie de información que nos va a resultar muy interesante, que luego tendremos que utilizar, como es el ID del área de trabajo, ¿no? La tarifa, importantísimo, las perricas, y bueno, información adicional como el control de acceso y alguna otra cosilla. Entonces, pero, en este escenario que hemos dibujado inicialmente, en el cual solo tenemos máquinas en Azure, pues, ¿cómo podríamos monitorizarlo de una manera rápida y sencilla? Si me permites, Roberto, antes, que yo he estado trasteando, antes de tirar e instalar los agentes, mira, si te vas arriba, donde pone configuración de agentes, ¿vale? Esto es una configuración global, que desde aquí le vamos a decir que queremos monitorizar de base de los servidores. Una parte de las métricas estándar, ¿no? De, pues, CPU, memoria, disco, etcétera, etcétera. Le podemos decir, si queremos que nos traiga algún registro en particular de Windows, yo en este caso le he dicho que me traiga registro de aplicación y de sistema, son los estándar, y los tipos de eventos que queremos que nos traiga. Podemos añadir más, podemos traerlos, pues, si tenemos en nuestra infraestructura de CES, pues, decimos que traiga la de Azure Active Directory, y si tenemos SQL Server, pues, que nos traiga los registros de SQL, ¿vale? Aquí están todos los registros out of the box que hay de Microsoft, los registros de IP, de Hyper-V, 10 casi, storage, TCP, bueno, todo lo que se nos ocurra. Evidentemente, si, aunque nosotros lo pongamos aquí, por defecto la mayoría de esos registros vienen deshabilitados en Windows por defecto. Tendremos que habilitar, tiene que existir ese workload en la máquina que vamos a monitorizar, y, además, estar habilitado el registro, ¿vale? Por ejemplo, el registro de auditoría. En este caso no lo vamos a hacer. También podemos poner contadores de rendimiento. Si estamos preocupados por algún workload, alguna métrica, pues, por ejemplo, las IOPS o las colas de SQL, ¿no? Los deadlocks que podemos tener o de una aplicación .NET, pues, podemos también monitorizar esos contadores de rendimiento para saber, pues, eso, tener esa información en nuestro Azure Monitor para luego, pues, hacernos las queries o hacer los KPIs que nos interesen. Claro. Y lo mismo, disculpa, lo mismo a nivel de Linux. Claro, tanto en Windows como en Linux, ¿no? Como en Linux, efectivamente. En Linux, lo que pasa es que vamos a trabajar más con la parte de Syslog, con los archivos de registro de Linux, ¿no? Linux no tiene un registro como puede ser el de Windows, que es una base de datos, sino que tiene archivos de log que cada servicio, pues, tiene el suyo propio. Bueno, aquí tenemos los más estándar y, además, podemos añadir un archivo y él se encarga de parsearlo siempre que esté en un formato entendible. Sí, además, lo que podemos ver es que podemos poner en los contadores de rendimiento la frecuencia de mostreo o, por ejemplo, podemos seleccionar solo los eventos de error, advertencia, información, etcétera, ¿no? Efectivamente. Así como los registros, si tenemos publicadores, y ese, pues, también que recopile todo esto, ¿no? Perfecto, férmenal. La verdad es que muy completo para empezar, ¿no? Para empezar así, sin empezar a monitorizar nada en concreto, pero tenerlo claro, ¿no? Muy bien. Vale, yo sí que iba a comentar también eso. Ah, sí, ya se me va la pinza aquí. Vale, pues, entonces, ¿qué queremos monitorizar en este primer escenario cloud básico? Bueno, pues, máquinas virtuales es lo que suele tener cabida en este escenario, ¿no? Entonces, aquí hemos accedido a máquinas virtuales, si te fijas, y, bueno, nos aparecen todas las máquinas virtuales que están asociadas en esta suscripción de Azure. Entonces, bueno, en este caso, como habíamos dicho, que teníamos esta Linux y el DC, bueno, pues, es tan sencillo como seleccionarlo y conectarlo. Al conectarlo, el proceso que está siguiendo, dice, ahora la habilita de la gente, ah, bueno, espérate un momentito, es importante que... Tiene que estar en marcha. Que tengo que tenerlas en marcha, es un detalle interesante, ¿no? Un pequeño detalle sin importancia. Sí, 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 pues la vamos poniendo aquí en marcha, ¿no? Ahí estamos. Vale, pues, lo que iba a comentar. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando habilitamos el agente, por decirlo así? Lo que hacemos es que se está descargando en la máquina virtual una extensión, que ya lo veremos luego aquí en las extensiones, que es el famoso MMA, creo que recorrer que era el nombre, ¿no? El agente de OMS. Bueno, estaba a punto de salir la nueva versión. De momento, hasta ahora, estaba instalándose el agente de OMS, que es el mismo agente que utilizamos en SCOM. De hecho, luego cuando vayamos a instalarlo a mano en alguna máquina, pues veréis que tiene la dualidad que permite la conexión tanto al área de trabajo de Azure como a un sistema, un System Center Operation Manager on-premises. Está a punto de salir la, o si no ha salido ya, la nueva versión, el MMA, ¿no? El Microsoft Monitoring Agents. Pero, bueno, no deja de ser una evolución de este último, del agente OMS. Y permite también esa dualidad. Sí, sí, sí. Además, yo he visto alguna que otra demo y me ha parecido que va a ser un salto de calidad. De calidad porque, bueno, pues se lleva trabajando mucho tiempo con este agente un poco ya más antiguo, ¿vale? Pues vamos allá. Máquinas virtuales. A ver si ya están arrancando. Y entonces, pues como os comentaba, es tan sencillo como hacerle un clic, a ver si ahora no me falla, conectar y lanzamos lo que es la instalación del agente. ¿De acuerdo? Vale. El agente, en este caso, lo instala el propio Azure, ¿no? Mediante sus extensiones, lanza la tarea, lo instala y no tenemos que decirle nada, ¿no? No tenemos que hacer nada para conectarlo. Nada. Básicamente, ¿y en Linux tampoco? En Linux es uno más. Si Microsoft ama Linux, ¿cómo va a ser distinto? Es que maravilla. Qué maravilla. Claro, claro. Tener en cuenta que lo que estamos haciendo, como hemos accedido a este Log Analytics, yo creo que además es lo primero que os he comentado, lo que estamos haciendo es conectarle y instalarle el agente y pasarle los parámetros para que reporte a este área de trabajo de Log Analytics, en el cual, pues, le pasaremos el ID de área de trabajo, así como una key que se genera, una primary key, ¿para qué? Pues para utilizarlo, para autenticarse y para cifrar todo lo que es la comunicación, ¿vale? Entonces, esto es tan sencillo como lo que acabas de ver, Luis. Pues esto era lo que habíamos hablado del primer escenario, el escenario clásico, básico, que, bueno, pues muy sencillo, ¿vale? Si me voy para atrás, fenomenal. A ver. Pero tenemos que complicar más las cosas porque la vida es así, la vida no es sencilla, ¿no? Entonces, vamos a un escenario un poco más complejo, ¿no? Que es el escenario híbrido, que yo creo que es el que la gran mayoría de las empresas, pues suele tener, ¿no? Que tiene infraestructura en sus centros de datos e infraestructura en un proveedor de nube, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues te voy a robar el control, ¿vale? Porque yo tengo el CPD. Róbamelo, róbamelo todo. Así que voy a compartir mi pantalla con vos haciendo por aquí todas las cositas que tengo aquí abiertas, ¿vale? Tengo por aquí una serie de máquinas virtuales que están corriendo en un Hyper-V, ¿vale? Esto podría ser, en este caso es mi equipo de casa, pero bueno, puede ser nuestro clúster Hyper-V o nuestro clúster VMware, o nuestro clúster de lo que queramos, ¿vale? KVM o de lo que sea, porque esto no se casa con tecnologías. De hecho, en este caso no lo voy a hacer porque es mi equipo, pero podríamos instalar el agente sobre los host o sobre los nodos de ejecución del clúster para tener esas métricas también del clúster y saber cómo está y si se nos caen las máquinas, cuántas máquinas tenemos encendidas y demás, ¿vale? No solo monitorizar las máquinas que corren, sino también monitorizar los nodos de ejecución. Dicho esto, pues me voy a ir a esta máquina. Esta máquina, pues como podéis ver, está conectada a Internet, ¿vale? Así que voy a proceder a instalarle el agente, ¿vale? Tiene conexión a Internet y la instalación del agente, pues es bastante sencilla. Desde nuestro área de trabajo, en la parte de administración de agentes, ya no nos vamos a máquinas virtuales como teníamos antes, que estas son las máquinas Azure, sino desde la sección administración de agentes. Desde aquí vamos a poder conectar equipos, ¿vale? Aquí ya nos está diciendo que tenemos un equipo conectado, que es el que hemos conectado a CES de Azure y también tenemos un equipo Linux conectado, ¿vale? Fantástico. Instalar, conectar un servidor Windows, pues es tan fácil como descargar el agente, ¿vale? El agente yo ya lo tengo descargado, es este por aquí, MMA Setup, ¿vale? Bueno, lo podemos descargar otra vez, no ocupa prácticamente nada. Y lo único que aquí vamos a tener que hacer la configuración a mano para conectarlo a nuestro Workspace. ¿Qué datos necesitamos? Pues vamos a necesitar el ID del área de trabajo y vamos a necesitar una de las dos CES. ¿Por qué tenemos dos CES? Pues para poder rotarlas sin pérdida de servicio. Es decir, cuando queramos cambiar la clave principal por el motivo que sea, nos vamos a nuestro agente, configuramos la secundaria y ya podemos rotar la principal. Por seguridad. Por seguridad, efectivamente. Entonces, la instalación de la agente es tan sencilla como MMA Setup. Siguiente, siguiente, siguiente. Aquí nos va a decir a dónde queremos conectarlo. Si lo vamos a conectar a Azure Aloja Analytics, OMS todavía, lo sigue llamando OMS, ¿vale? Sí, sí, es que no se ha actualizado mucho todavía la gente, por eso comentábamos, ¿no? Efectivamente. O si lo queremos conectar al System Center Operation Manager, a nuestros Common Premise. O ambos, podemos trabajar con ambos. Claro, claro. Podemos trabajar con ambos. Yo en este caso, como no dispongo de un SCOM, pues solamente lo voy a conectar a Aloja Analytics. ¿Esto para qué nos sirve? Pues si nosotros estamos trabajando con SCOM y queremos hacer la transición hacia Azure Monitor, ¿vale? Que pueda ser una transición suave, que todo lo que tengamos configurado en SCOM, todas las métricas, toda la recolección, además la podamos empezar a trasladar hacia Azure sin impacto en nuestra organización. Aunque no tengamos que hacer un one shot, sino que podamos hacer una transición muy, muy suave, ¿vale? Ya no es nuestro problema. Incluso convivir con las dos porque podemos tener lo mejor de los dos mundos. Porque SCOM tiene muchas cosas que todavía no tenemos en Azure Monitor y al revés. O sea, son dos productos que pueden ser complementarios muy, muy, muy fácilmente y nos aportan más funcionalidad. Fantástico. Simplemente continuamos, ya veis, Workspace ID, copiamos, me he ido del sitio. Eso es. Workspace, la key y ¿dónde estamos? Tenemos cuatro posibilidades. El comercial que es para todo el mundo, gobierno de US, China. No, China tampoco. Y dos de US especiales también, ¿vale? Y, bueno, en el caso de que nuestra conexión a internet sea a través de proxy, pues aquí la vamos a poder configurar proxy y autenticación. En nuestro caso, pues no debería configurar proxy. No es el caso. En este caso tiene acceso a internet barra libre. Tiene acceso a cañón. Entonces, pues nada, le voy a dar a siguiente. Y, bueno, pues le podemos decir por seguridad siempre que nos utilice Windows Update para mantener el agente actualizado. Fantástico. Bueno, una vez instalado el agente, lo vamos a poder controlar desde el panel de control, ¿vale? Y, bueno, como estábamos comentando, el proceso es el mismo que en Azure, con lo único que no tenemos los mecanismos de automatización que tenemos en Azure. Sí que es verdad que en el agente lo podemos desplegar, luego hacer la imagen de la máquina para que, pues si desplegamos múltiples máquinas virtuales desde imágenes, pues nos venga allí instalado el agente de monitorización, ¿vale? Desde aquí sí que es verdad que vamos a poder ver el estatus, tanto la conexión a la operación humana como a Azure en los análisis, ¿vale? Aquí ya vemos que estamos conectados a nuestro workspace. Podemos cambiarlo a futuro. Si tenemos que hacer, si cambian aquí, desde aquí la podemos actualizar, ¿vale? Pero, bueno, este es el escenario fácil, pero la vida no es fácil, ¿no? No, que va en absoluto. Esto es como la película esta de que viene un meteorito, ¿no? Venga, más difícil todavía. Venga, el siguiente escenario más difícil todavía. Venga, otro más difícil. Pues bien, ahora supón que tenemos otra máquina, ¿vale? Sí. Que está dentro de nuestra red, está dentro de nuestra, ya no está en nuestra zona de DMZ. Es una máquina, pues, que tiene workloads importantes, pues, un backend de base de datos, un servicio interno, un DC, ¿no? Que no tiene exposición a internet y no queremos que lo tenga, ¿vale? Pero queremos monitorizarlo con Azure Monitor. Por supuesto. ¿Crees que lo podemos monitorizar? Cuento contigo, para ello, ¿no? Aquí, por eso te he traído, ¿no? Para que nos enseñes estas cosas tan chulas. Pues sí que podemos monitorizarlo. Voy a utilizar esta misma máquina, donde antes he instalado el agente de Azure Monitor, ¿vale? Como gateway, como indica su nombre. Esta máquina tiene dos direcciones IP, tiene dos tarjetas de red, una que es la externa y otra que es la interna. Y hay un software. Hay un software. Que nos descargamos de algún lado. Nos descargamos desde, bueno, lo buscas en internet, en Azure Log Analytics Gateway, ¿vale? Y este lo instalamos. Se llama OMS Gateway. Entonces, instalas este servicio. Que no hay que hacer nada más. Es simplemente instalarlo. En el caso de que hubiera un proxy, puedes configurarlo aquí. Importante acordarnos del puerto. En este caso va a ser el 8080. Muy bien. ¿Vale? Y este servicio lo estamos instalando en la máquina que no tiene conexión a internet. En la máquina que tiene. No, no. En la máquina que tiene conexión a internet. Esta máquina, ¿qué nos va a hacer? Esta máquina nos va a actuar de proxy. Esta máquina es un proxy de internet. Entonces, la máquina interna va a enviarle las métricas a esta máquina con la que sí que tiene comunicación. Y esta máquina que tiene además con acceso a internet, lo va a enviar mediante su agente de OMS hacia Azure. ¿Vale? Con lo cual, con un único punto de salida a la red, podemos tener todas nuestras máquinas internas sin conexión a internet, controladas y monitorizadas. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Entonces, instalamos aquí. Esto no tiene absolutamente nada más que hacer. ¿Vale? Que, como os digo, trabaja en conjunción con el agente de OMS. De hecho, esta solamente recopila datos y los envía por el agente de OMS. ¿Veis que no hemos tenido que configurar absolutamente nada? Por tanto, acordarnos del puerto. Con lo cual, yo ahora me voy a la otra máquina, esta máquina Windows Server también, que solamente tiene acceso a la 10.0.0.1, que es la otra máquina, pero no tiene acceso a ningún sitio más. Porque es la típica DMZ, ¿no? O la típica que no tiene acceso a nada. Voy a copiar el agente de OMS. No sé si que lo tengo que copiar. Voy a traérmelo de la otra máquina, que lo tengo. La barra de 10.0.0.1.4C dólar. Users, Administrator, Toluats. Cojo la gente que me ha descargado antes, vale, cualquiera. Esta gente es el mismo. Independientemente de que te lo hayas descargado de una suscripción de Azure o de otra, pues es el mismo ejecutable. Claro, o sea que básicamente el MMA lo tienes que instalar en todas las máquinas a monitorizar y solo el gateway, el OMS gateway, en aquel que va a hacer de pasarela, ¿no? Efectivamente. Pues ya me estoy enterando, Luisa, ya me estoy enterando de estas cosas que me las dibujáis y que luego al final, pues nada, yo… Que voy a necesitar… Se me olvidan. Voy a necesitar también toda la parte esta de los datos del workspace, ¿vale? Hacemos lo mismo que un Sánchez, hemos hecho antes, siguiente, siguiente. Lo conectamos a Log Analytics. Si a Log Analytics o MS… Sí, sí, está bien, está correcto. Copiamos el área de trabajo, Log Analytics… Copiamos la aquí, pegamos… Y aquí viene la peculiaridad. Aquí sí que le tenemos que decir que usé el proxy. Entonces, la dirección URL del proxy es HTTP, puntos, barra, barra, y la dirección IP de la máquina donde hemos instalado el gateway. Dos puntos, 80, 80. Y no tiene autenticación. Esta máquina lo que va a hacer es enviar los datos a la máquina gateway y la máquina gateway lo va a lanzar. Realmente la máquina gateway lo que ocurre es que es un proxy. Aquí, como no tiene internet, pues que no me utilice update. Obviamente. No tiene sentido porque no va a poder. Fenomenal, oye. Entonces, si lo hemos hecho medio bien, ahora cuando acabe de instalar, iremos al panel de control y veremos que esta máquina también está conectada a OMS. ¿Vale? Y luego, pues cuando ya vayamos, veremos que tenemos ya métricas también de esta máquina. Vale, pues vamos a ver si es verdad. Nos vamos al panel de control. Vamos a ver todas las cosas. Grande, que ya no vemos. Miros al monitor in agent. Y efectivamente, aunque no tiene conexión a internet, esta máquina está conectada al workspace y está enviando correctamente sus métricas. Magia, magia. Y estamos haciendo magia, pero de la oscura, ¿no? Sí. A ver, esto mismo, pues por no alargarnos más, esto mismo sería aplicable para máquinas Linux. Sí. ¿Cómo instalar máquinas Linux? No me voy a perder mucho, pero si veis aquí, esta es la página de OMS, de la parte de instalación de agentes que hemos visto antes. Aquí en servidores Windows tenemos descargar el agente. En servidores Linux, ¿qué tenemos? Los comandos para descargar el agente Linux. ¿Vale? Te lo puedes descargar para instalarlo offline o puedes hacer este script de tipo one-liner que realmente, pues lo descarga el agente, lo ejecuta, le da permisos. Y en el propio script ya nos lleva incorporado al final last case para conectarse. Lleva el ID del área de trabajo y la clave principal. Luego en el agente, pues una vez instalado, la puedes cambiar, ¿vale? Pero lleva ya parametrizado, pues para que simplemente copiando y pegando esto, se conecten las máquinas Linux. Esto funciona al ser un script de NSH, que no es un paquete ni APT, ni de RPM, ni demás. Es agnóstico de sabor Linux y nos va a funcionar en prácticamente cualquier máquina Linux, siempre que cumpla los mínimos de versiones de Grip-C, de Kernel y demás. Pero bueno, los estándares están bastante bajos, ¿vale? Para que sea lo más universal posible. Muy bien, Luis, pues entonces nada, una vez que hemos visto el escenario 1 y el 2, pues vamos a complicarlo un poquito más, como estábamos hablando, ¿no? ¿Qué te parece este nuevo escenario? Un escenario mezclando on-prem, cloud y sobre todo mezclando nuevas tecnologías como es Kubernetes, ¿no? Ya sea AKS, KS o como quieras llamarlo. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, ya es un escenario soportado, por suerte. Y nada, bueno, si quieres, por darlo un poco más de dinamismo, evidentemente AKS lleva ya el soportador. Entonces, cuando despliegas un clúster AKS desde el portal o desde, bueno, desde la consola, como quieras, ya puedes decirle que te envíe directamente los logs a Azure Monitor. O sea, la integración es nativa. La dificultad, que no es tanta, como vais a ver, es cuando queremos trabajar con un entorno Kubernetes fuera de Azure. Bien, pues, bien porque nos lo hemos desplegado nosotros, bien porque lo tenemos en un-premises o en otra nube que no es de Microsoft. Pues, bueno, vamos a ver que eso también está soportado. Entonces, bueno, voy a compartiros. Fantástico. Esto es como lo de, oye, que me ha dicho mi jefe que me monitorices el Kubernetes que tengo aquí detrás de la puerta. O de debajo del sofá o de donde sea, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, tenemos, nosotros tenemos aquí un Kubernetes al que estoy conectado, en el cual, bueno, está corriendo los servicios básicos, ¿no?, de esto. Y también tenemos corriendo un MySQL y un RabbitMQ, ¿vale? Dos servicios que, además, out of the box no están soportados por Azure Monitor, ya que no depositan sus logs en el log de sistema de Microsoft. Pero, bueno, vamos a, lo primero vamos a instalar el agente y luego vemos cómo hacemos para controlar esos servicios. Bueno, lo primero es, bueno, el despliegue del Azure Monitor está, la verdad, muy simplificado. Esto se hace con, desde Helm, es un gestor de paquetes, una especie de gestor de paquetes para Kubernetes, con lo cual, pues, vamos a trabajar ya con plantillas preconfiguradas. Lo primero que tenemos que hacer es instalar, configurarle a Helm para que sepa ir hacia el repositorio de plantillas de Microsoft. Con esta línea que aquí os pongo. Muy bien. Lo instalamos y ya tenemos el repositorio, ¿vale? Si queremos, lo podemos inspeccionar. Esto era Helm Search. Repo Microsoft, si no me equivoco, el comandor a este. Entonces, bueno, vamos a instalar, como podéis imaginar, el contenedor de Connecty Services. Bueno, no, vamos a instalar el de Azure Monitor. Eso es para otra charla. Eso es para otra charla. Eso lo dejamos para otra. Bien, la línea de instalación es muy sencilla, ¿vale? Aunque parezca muy larga. Es Helm Install. El nombre que le vamos a dar al contenedor, bueno, al deploy, ¿vale? Siempre hay que ponerle un nombre o podemos decirle que nos genere uno. Y luego, con set, vamos a ajustar una serie de variables de entorno. Por un lado, el OMS Agent Secret Workspace ID es el ID de Workspace que ya hemos visto para los otros workloads, ¿no? Para las máquinas virtuales. El OMS Agent Secret Key es la clave secreta que también estábamos usando. Y el OMS Agent Cluster Name es el nombre con el que queremos que se identifique nuestro clúster AKS dentro de Azure Monitor, ¿vale? Muy bien. Lo he puesto Luis K8S en un afán de egolatría. Y, bueno, y por último le decimos, pues, la imagen que queremos instalar, ¿no? El Microsoft, ¿vale? Repositorio barra Azure Monitor Containers, como tenemos aquí. Le damos a instalar y ya está desplegado. Entonces, si ahora lanzamos otra vez el GetPods, vamos a ver que ya tenemos por aquí el OMS Agent, los dos pods, estos que despliega, corriendo. Ya están en ejecución. Le ha costado. No hay menos en levantarlo. Y con esto, simplemente, ya vamos a tener todo nuestro AKS, todo nuestro Kubernetes monitorizado. ¿Cómo funciona? Pues, bueno, funciona un poquito diferente de cómo la gente de máquinas on-premises, ¿vale? Primero es que aprovecha... Yo lo que creo aquí es que hemos instalado la gente, pero ahora falta darle un poquito, hacer un poquito de magia, ¿no? No, no. La magia está en que no hay que hacer magia. Hay que hacer polvos mágicos. Él se aprovecha, lleva integrado ya Promitius, ¿vale? Es capaz de trabajar con las métricas Promitius, que lleva, AKS las lleva out of the box y prácticamente todos los servicios que desplegamos en contenedores o las llevan o le podemos añadir un exporter. Y, mediante los servicios de DNS, que lleva también integrado Kubernetes, es capaz de localizar los diferentes contenedores que están corriendo y enviar sus métricas. Enviar las métricas de todo el AKS del subsistema. Nodos, contenedores, name spaces, ingresos y demás. Y, además, también es capaz de inspeccionar los servicios que están corriendo tipo MySQL o RabbitMQ, en este caso, estos dos workloads. Es capaz de inspeccionarlos, buscar, ver dónde tienen publicado el endpoint de Promitius, recopilar esas métricas y enviárnoslas, ¿vale? O sea, por así decirlo... Fantástico. Fantástico. Se está adelantando por la derecha a Promitius, que ha sido el sistema estándar de facto para monitorizar contenedores y Kubernetes. Porque aprovecha todo lo que ya hay de Promitius y lo coge y dice, vale, pero ahora me lo llevo a mi repositorio. Pero, mira, te voy a dar una vuelta de tuerca más, ¿vale? Genial, genial. Porque, bueno, hemos dicho que el servicio de Kubernetes, el agente de Kubernetes lleva a Promitius. Pero el agente de OMS, como hemos visto hasta ahora, el tradicional, el de máquinas virtuales, no lo lleva. Claro, te iba a comentar eso. Porque, digo, el agente, el MMA, este que hemos hablado tantas veces de él en esta sesión, no tiene esa parte incluida. Pues, mira, resulta que mi entorno, como es un poco caótico, tengo una máquina donde tengo corriendo, pues, un servicio RabbitMQ. Lo voy a enseñar. Pero es una máquina virtual. RabbitMQ no lo puedo, aunque en esta máquina yo tengo instalado el agente de OMS, lo instalamos ayer. Estas métricas de RabbitMQ no las estoy recuperando. Y es un servicio vital para mi empresa, ¿no? Porque por ahí pasa un montón de información y no puede caer, ¿no? Porque son los mensajes entre un montón de servicios críticos. Claro, tenemos que controlar todas las colas de entrada de mensajes y de salida y que no haya ningún cuello de botella y que nos pare la producción o que nos pare lo que sea, ¿no? Pues, bueno, tenemos una solución porque el agente de AKS que acabamos de desplegar en nuestro Kubernetes no solamente es capaz de trabajar con endpoints promisius dentro del propio Kubernetes, sino que también es capaz de buscar, de hacer scraper, de buscar endpoints de promisius fuera de él. Entonces, para que os voy a enseñar, yo desde esta máquina, ¿vale? Si me voy a la IP 192.168.1.148.metrics, yo tengo aquí puestas las métricas de promisius. Estas son las métricas de promisius de esta máquina virtual, ¿vale? Las tengo aquí también. Entonces, quiero decirle a mi agente OMS que está corriendo dentro de Kubernetes que me recupere esas métricas. ¿Cómo lo hago? Pues, vais a ver que es realmente también muy, muy fácil. Bueno, pues, hay una plantilla YAML que está en el sitio web del propio Microsoft donde te cuenta todas las instrucciones y cómo funciona OMS, el agente de Kubernetes. Y es en esta plantilla, si la, este YAML, si lo editamos, tenemos aquí una línea, ¿vale? Bueno, una línea que puede ser una o varias, ¿vale? Porque es un array de URLs para hacer script de las métricas, para recuperar sus métricas. Bueno, aparte aquí tenemos un montón de parámetros con los cuales podemos parametrizar el comportamiento de nuestro agente de Kubernetes. Pero a mí lo que me interesa decirle es, no, mira, quiero que me recuperes de esta URL, que como ya hemos visto aquí, tengo métricas de promisius, recupéramelas. Entonces, simplemente escribo aquí la URL que quiero recuperar o las URLs. Eso te iba a decir, digo, que aquí nos da igual un servicio que varias IPs, varias URLs y ahí a buscar y a escuchar, ¿no? Y simplemente le digo, kubectl apply, ¿vale? Este es el comando para decirle a mi Kubernetes que pase esta configuración en YAML, ¿vale? Entonces, en el momento que yo se lo ejecuto, ya me dice que lo ha cambiado. Bueno, en este caso ya estaba hecho de antes de las pruebas, ¿vale? Pero, bueno, no lo ha cambiado porque ya estaba configurado ese scrapper, pero, bueno, lo configuraría. Y a partir de aquí, pues, esta máquina virtual que está fuera del scope, este servicio que está fuera del scope del agente instalado en la máquina virtual, que sí que nos viene muy bien para logs de sistema, para métricas de sistema y demás, pues también vamos a tener la recuperación de las métricas de este workload en particular. ¿Qué ha significado esto? Que montando el agente de OMS en un contenedor, un Docker Desktop, como en formato Kubernetes, por ejemplo, que es como está corriendo ahora mismo, ¿vale? Esto es un Docker Desktop, en modo Kubernetes, como se puede configurar, vamos a poder hacer monitorización de cualquier workload que soporte métricas Prometheus. Eso nos abre un campo increíble, porque, claro, porque vamos a bajar al detalle de aplicación. Ya estamos bajando al detalle de aplicación sin tener una aplicación de terceros, un MySQL, un PostgreSQL, un Apache, cualquier cosa que se nos ocurra hoy en día tiene Point Prometheus. Claro, todo aquello que no esté preparado para recibir la monotilización a través del agente de OMS, en este caso, y que podamos utilizar métricas Prometheus, pues están sujetas a poder monitorizarlo de esta manera, ¿no? Efectivamente. Creo que tú tenías por ahí preparadas un par de consultas, ¿no, Robert? De dónde, para ver estas... Sí, sí, sí. Vamos a ver. Te comparto yo mi pantalla, que vamos de un lado a otro. Y en cuanto a las métricas que tú me comentabas, pues mira, teníamos aquí, por ejemplo, esta, que está inicial... Que es para ver aquellas equipos que tienen... Las máquinas. Las máquinas, ¿no? Esto, con esto vemos el heartbeat de las máquinas. El heartbeat. Es lo que te iba a decir, justamente. Tenemos aquí el workbook este preparado, que realmente lo que te hace es ver el heartbeat. Y aquí un poco más en rudo, ¿no? En crudo, para ver el comando. Por ejemplo, este otro... Este otro... KQL Query realmente nos va a mostrar, pues también lo que has sacado tú antes en pantalla, ¿no? Que son el listado de todos los contenedores que están desplegados en el equipo desktop, ¿cómo se llama? En el docker desktop. En nuestro Kubernetes, ¿no? Aquí ya ves, tenemos las... Estamos recuperando métricas de los contenedores propios. Sin hacer, de hecho, absolutamente nada. Los tenemos todos en MySQL y tal. Aquí no estamos entrando en detalles, ¿no? Porque tampoco tiene más sentido. Es ver que está llegando, que tienen métricas. Y la última era ya la parte de esternas, ¿no? La de la capa Promisius, ¿no? Efectivamente. Un poco también para ver que hemos lanzado la gente, ¿no? Para que empiece a monitorizar, ¿no? Y vemos... A ver si recibimos algún tipo de métrica, ¿no? Tendría que apártelos aquí, pues las métricas. Mira, fenomenal. Fenomenal. Ya tenemos métricas de RabbitMQ, ¿no? Es RabbitMQ Process, RabbitMQ Queues, Process. Tenemos ya toda la parte de RabbitMQ. Podéis ver, estamos monitorizando con el agente de Kubernetes algo que está fuera de Kubernetes. Con el Swendpoint Promisius. O sea, eso es. Me parece que es una característica muy, muy salvaje de la gente de OMS. Que, vamos, ha venido como agua de mayo porque es lo que nos abre el acceso a cualquier cosa. Pues sí, la verdad es que increíble, ¿no? No pensábamos que podíamos llegar a esta granularidad, ¿no? Como comentábamos hace un momentito. Y aquí tenemos la información. Ahora solo falta construir los dashboards o los workbooks que nosotros consideremos para tener esa información lo más clara y lo más detallada y sencilla de un simple vistazo. Pues, como hemos visto, con esto cubrimos prácticamente todo lo que tiene que ver con entornos IAS, ¿no, Roberto? Pero nos hemos dejado la… De eso se trataba, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si queremos llevárnoslo todo. Bueno, pues, se nos ha olvidado cosas tan sencillas y tan potentes como son soluciones PAS en Azure, ¿no? Como podemos monitorizar. Yo creo que incluso nos da opciones, ¿no? El propio Log Analytics o el Azure Monitor de irnos directamente a monitorizar… Voy a compartir pantalla yo si no te importa. No, no me importa. No me importa. Si yo, más o menos, lo que quería comentar era eso, que podemos monitorizar soluciones PAS como puede ser un Azure SQL… Efectivamente. Estamos en el punto en el que tenemos nubes híbridas y la tendencia es irse hacia PAS en todo lo que podamos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, si tenemos bases de datos SQL, es importante tenerla monitorizada. Tiene integración nativa. Simplemente desde aquí, desde el recurso, con configuración de diagnóstico. Le agregamos configuración. Le damos un nombre. Monitorización. Le decimos las métricas que queremos volcar, ¿vale? Los logs, las métricas… Los logs, métricas… Voy a marcarlo todo porque pagas tú. Gracias, gracias. Y le decimos dónde enviarlo, ¿no? Y le decimos que nos la envíe a una hora de trabajo de Log Analytics. Simplemente con esta acción, Azure SQL empezará a enviar sus registros. Pero, bueno, no sé cuál es una cosa más o menos crítica que es normal que queramos saber lo que está pasando con ella. Pero es que esta opción la tenemos también para una binet. Para una binet también. Mira, esto lo ha salido. Configuración de diagnóstico. Agregar configuración de diagnóstico. Azure Monitor. Y lo mismo. Le decimos que logs y que métricas. Que nos la envíe a Log Analytics. Y para adelante. Fantástico. Una gama más. Si nos vamos al grupo de recursos y nos venimos aquí a Configuración de diagnóstico, va a decirnos qué recursos tienen habilitado o deshabilitado esa monitorización. ¿Vale? Con lo cual, desde aquí podemos gestionar en nuestro grupo de recursos qué elementos están o no están bajo el scope de la monitorización. Podemos hacerlo prácticamente cualquier recurso o no están bajo el nombre de la monitorización. Un security... Joder, se me dio el nombre ahora. Un NSG, Network Security Group. Un Network Security Group lo vamos a poder mantener sus registros. Una tarjeta de red, una IP. Pero te digo más. Cuando hablamos de qué hacemos con las aplicaciones web. Las aplicaciones web tradicionalmente las hemos monitorizado desde Log Analytics. Perdón, desde Application Insight. Eso te iba a decir. Digo, normalmente instalábamos el Application Insight y lo configurábamos. Bueno, lo instalamos. Efectivamente. Desplegábamos y configurábamos para que empezase a tratar esas métricas de nuestros web apps, de nuestros app services. Sí. Aquí tenemos dos opciones. La tradicional, que es con Application Insight. En este caso, le activo Application Insight. Voy a crear un nuevo, voy a crearlo desde fuera. Vale. Vale. Voy a crear una Application Insight. Uno nuevo, directamente. Application Insight. Y luego desde aquí lo que haces es conectarle, ¿no? Por decirlo así. Efectivamente. Vale. Azure Monitor. Monitor. Vale, el espacio. Ojo. Vale. Estamos trabajando todo con el norte de Europa, pero esto también pasa del, atraviesa país. Vale. No hay problema. Incluso atraviesa suscripciones. Entonces, el modo de recursos, le decimos que esté basado en área de trabajo. Y al decirle que este modo, lo que estamos haciendo es vicular ese Application Insight a nuestro Log Analytics. Con lo cual, todo la ingesta de Logs de Application Insight, aunque quedan como Application Insight, y vamos a poder trabajarlo desde dentro de Application Insight para tener las métricas y los dashboards y las características de análisis propias de Application, ¿vale? Pues para ver audiencias, para ver errores, para ver interacciones entre los diferentes componentes de la aplicación. También lo vamos a poder trabajar desde Azure Monitor o desde Log Analytics, porque vamos a tener todas esas métricas para poder integrarlo dentro de nuestros dashboards. Entonces, no lo creo, pero también está en preview la configuración de diagnóstico. Con lo cual, tengamos o no tengamos Application Insight de forma complementaria, Application Insight también vamos a poder mandar los logs de IES y de la aplicación a nuestro Workspace. Workspace de Log Analytics. Realmente, la configuración es exactamente igual al resto de los servicios. Para todos. O sea, que es una unificación, ¿no? Realmente estamos unificando procedimientos o criterios para agrupar la monetización. Yo lo veo muy interesante porque me acuerdo que hace tiempo que el Application Insight solo podías tratarlo en Application Insight y no podías llevarte esos logs o esas métricas a un Azure Monitor, con el cual luego trabajar para construirte dashboards distintos, ¿no? Sí. Esto además ya, como guinda y como final, nos abre una puerta que al tener Application Insight dentro de nuestro Azure Monitor, cualquier aplicación que desarrollemos nosotros, que vuelque métricas, igual que lo hemos hecho toda la vida, desde que trabajamos con servicios Azure, ¿no? Con servicios web Azure o Azure Functions, todas las métricas que tenemos a Application Insight de nuestro Workflow, de nuestra aplicación desarrollada por nosotros, va a estar automáticamente en Azure Monitor, con lo cual nos va a permitir, pues, gestionar alertas, generar dashboards, generar workbooks y todas las ventajas que nos aporta este servicio. Fantástico. Y con esto, yo a mí me queda muy poco que decir. Pues nada, yo creo que con esto podemos dar por cerrado, ¿no? Sí. Agradecer nuevamente a los sponsors. Todos. Muchas gracias. Sin vosotros esto no sería posible. Agradecer a la organización de la Netcore Conf y, pues nada, que ha sido un placer y, bueno, pues visualizarnos todas las veces que haga falta.